Bueno, el gobierno del PRM, encabezado por Luisa Binader, creo que tiene un año y algo, ¿eh? Solamente un año y unos meses, y ya se está hablando de candidatos, de precandidatos. Sí, ya. ¿Cómo va a ser? Ya lo sabes. Sobre todo en el Partido de la Liberación Dominicana. Ale, que cuatro añitos pasan volados. Pero, 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 que cojan las cosas suaves. Ya están hablando de candidatos. Y Carlos Amarante Varel, quien fue ministro de Educación y formó parte importante del gobierno de Danilo Medina, es miembro del Partido de la Liberación Dominicana, está negando las aspiraciones a la presidencia o a la precandidatura a presidencia por el Partido de la Liberación Dominicana, como lo dijo el mismo partido. Es miembro del comité político, miembro del comité político del Partido de la Liberación Dominicana, negó que tuviera aspiraciones presidenciales para las elecciones de 2024, como informar a esa organización política. Con todo respeto, no he hecho ese anuncio. Creo que es muy prematuro para meter el país en campaña, expresó Amarante Varel a través de su cuenta de Twitter. La información que el ex ministro de Educación figura como uno de los siete aspirantes en la presidencia o a la presidencia del país, fue revelada en el día de ayer por Charlie Mariotti, secretario general del partido. De acuerdo a Mariotti, tanto Amarante Varel como el ex ministro de Obras Públicas y ex candidato presidencial del PLD a las pasadas elecciones, Gonzalo Castillo, y la ex vicepresidenta Margarita Sedeño, el actual alcalde de Santiago, Abel Martínez, el ex ministro de Medio Ambiente, Francisco Domínguez Brito, la ex titular del Ministerio de Trabajo, Maritza Hernández, y el ex ministro de Educación, Andrés Navarro, habían sido los primeros en apuntar que aspirarían a ser precandidatos presidenciales del principal partido de oposición. Sin embargo, hemos visto otras figuras importantes dentro del Partido de la Liberación Dominicana que ya han manifestado sus aspiraciones de que quieren ser presidente de República Dominicana, como es el caso de Abel Martínez, que dicho sea de paso ya está en este proyecto Abel presidente, y lo he visto a través de las redes sociales, han utilizado mucho las redes sociales para que los ciudadanos se pongan muy al pendiente. Ya visitó a Moca. Sí, ya visitó a Moca, y que nosotros los ciudadanos estemos muy al pendiente de lo que está haciendo. No sé si viste una entrevista que le realizó ya en Atabares también a Abel Martínez, conjuntamente con su esposa, y ya hay muchos que han manifestado que tienen aspiraciones para ser presidentes en el 2024. Pero, aspiramos a la tranquilidad, y si ustedes saben lo que significa la campaña electoral, tanto interna, porque ya eso no existe, y que campaña interna, campaña, eso no existe. Ya no. Cuando se embarca en una campaña supuestamente interna, ya, eso es el sálvese quien pueda, apenas, Luis Sabinader, como presidente, tiene un poco más de un año, entonces debemos esperar que las cosas fluyan, hagan campaña indirectamente haciendo oposición, creo que es lo más prudente. Yo creo que Carlos Amarante Varete es un candidato potable a la presidencia, pero voy de acuerdo con él de que es muy pronto, señores, para iniciar una campaña política. ¡Calma, pueblo! ¡Calma! ¡Tranquilos!